...y vamos ya a presentar nuestra próxima entrevista. Así es, y el sector turismo, bueno, en esta temporada de verano empieza a respirar un poco más que el año pasado, se empieza a mover un poco más la cosa y también las fronteras, porque bueno, la vacunación masiva, más allá de la aparición de esta nueva variante, la vacunación masiva en los distintos países provocó que de a poco comiencen a reabrirse las fronteras con lo que se retoman los vuelos y las aerolíneas volvieron a instalar las rutas, aunque la llegada de la nueva variante, como decíamos, prende las luces amarillas y empieza a generar un nuevo esquema que me imagino que los tomadores de decisiones ya deben estar pensando. Uruguay no ha quedado ajeno, por supuesto, a esta situación, ya que además tiene pasaporte sanitario que ha sido validado en Europa, lo que facilita de alguna manera el turismo y también los viajes de negocios que ya estamos viendo un mayor movimiento. Para conocer un poco más del tema y acerca de cómo se está presentando esta situación de la nueva variante, recibimos en desayunos informales a José Luis Hernández, que es gerente de la Cámara de Comercio de la Aeronáutica en el Uruguay. Bienvenido a Desayunos, ¿cómo estás? Muy buenos días, es un gusto estar con ustedes. Por favor, un placer. Muchas gracias, bienvenido. Bueno, esta nueva variante, y me imagino que tomar decisiones según cómo va cambiando la pandemia, ya hace casi dos años que estamos en el ejercicio de ir acomodando el cuerpo a las nuevas noticias, ¿cómo los encuentra ahora con esta nueva noticia? Bueno, sin duda, es una noticia reciente, todavía no está totalmente evaluada, es decir, obviamente hay ya nociones sobre esta famosa mutación Omicron, que parece ser muy contagiosa, pero no tan letal. Y bueno, pero todavía, digamos, creo que es un poco demasiado temprano como para tomar decisiones firmes, es un hecho que esta variante ha causado ya problemas, por ejemplo, en los Estados Unidos, donde hubo un movimiento de pasajeros enorme con la semana pasada, la semana de Navidad, en el cual se calcula que durante toda esa semana se movieron unos 2 millones de pasajeros por los aeropuertos, hubo ya algunas cancelaciones de vuelos de las compañías aéreas, pero todas, salvo las más pequeñas, estuvieron en un solo dígito, eso en comparación con todos los vuelos que hubo es bastante aceptable. Con todo, con todo, evidentemente ha creado preocupaciones eso en las compañías aéreas, y por ejemplo, en Estados Unidos, las compañías han solicitado al Centro de Control de Plagas que se permita a aquellos tripulantes totalmente vacunados y asintomáticos que puedan volver a trabajar 5 días y no los 10 que se piden ahora si están totalmente vacunados. De modo que sí, existe preocupación, pero todavía quizá un poco demasiado temprano para evaluar en su totalidad los impactos que esto pueda tener a largo plazo. Bien. ¿Cuál es el estado de situación hoy de la conectividad en el Uruguay que siempre ha sido un problema y que la pandemia de alguna manera la ha profundizado? Sin duda, sin duda. Bueno, en nuestro país pre-pandemia existían 13 destinos internacionales sin paradas. De esos 13, volvieron 11. Todavía nos queda por restaurar Río de Janeiro y Recife. En cuanto a las compañías que operaban, en su momento había 12 pre-pandemia, de las cuales dos dejaron de venir, que son Amazonas, por problemas financieros, y Sky, por decisiones estratégicas. Obviamente, no todas las compañías no han restaurado su nivel operacional pre-pandemia, excepto, y hay que notarlo realmente porque es algo excepcional, Copa, que en este momento tiene más actividad, más asientos ofrecidos que pre-pandemia. Pero en general, ninguna de las otras compañías ha restaurado su operatividad pre-pandemia, porque evidentemente tampoco está la demanda. Bueno, Hernández, ahí quería ir y preguntarle, justamente usted menciona a Copa con una frecuencia habitual o mayor incluso, ¿cuánto menos están volando o están saliendo y llegando aviones de las otras aerolíneas? Bueno, no hay una cifra general, pero sí le digo que en este año más o menos se calcula que en el aeropuerto internacional de Carrasco van a pasar unos 400.000 pasajeros, que es un 20% del nivel pre-pandemia, que eran casi 2 millones. Ah, es importante la cifra. Es decir, todavía falta mucho. Es importante. Con todo, hay una tendencia interesante al crecimiento, es decir, comparando trimestres, el primer trimestre de 2020 con la proyección para el próximo, se nota, digamos, que se va a alcanzar como dos tercios de la actividad que había en ese momento. Es decir, la tendencia es ascendente, a pesar que vamos a terminar el 2021 con menos pasajeros que en el 2020. Porque, reitero, el primer trimestre de 2020 fue normal. En el mundo han habido muchas cancelaciones de vuelos, ¿nos ha afectado de alguna manera? No, en ese sentido no. Yo he visto un estudio que preparó la Official Airline Guide sobre los 20 primeros hubs del mundo. Hubs, como ustedes saben, son puntos de concentración y distribución de tráfico. Y el panorama es totalmente desparejo. Es decir, existen lugares como los hubs que están en Estados Unidos, que están bastante cerca de la actividad prepandemia, o los de Asia, que como están concentrados volando dentro de su región y hay una política cero COVID en muchos lados, están prácticamente 80 o 90% debajo de lo que era su actividad normal. La globalidad de esos 20 hubs, que incluyen todos los aeropuertos más grandes del mundo, obviamente, se está a un 53% de lo que era antes. Así que, por ejemplo, el turista que va a viajar a Asia y tiene vuelos internos tiene que prepararse para que pueda tener problemas. Bueno, si quisiera salir, por ejemplo, de Singapur o de Kuala Lumpur, en Malasia, para dar un par de ejemplos, prácticamente no hay vuelos. ¿Qué pasa con nuestros vecinos? Porque el Uruguay también depende mucho de la situación de la conectividad de los países cercanos, que de alguna manera son puente para que lleguen también visitantes a nuestro país. ¿Cuál es la situación de nuestros países vecinos? Bueno, es cierto, también América Latina está sufriendo mucho. Nuestro país ha tardado más en recuperarse que todo el resto de ellos porque no tiene un sistema doméstico de rutas. El territorio nuestro es tan pequeño que no justifica la existencia de rutas domésticas. Estos países, tanto Argentina como Brasil, tienen un mercado interno interesante que son los que están ayudando al despegue, más allá de las conexiones internacionales que tienen todos los problemas que sabemos. ¿Cuál es la situación dentro de la industria? En los propios funcionarios, digamos, ¿han tenido problemas para cumplir con los vuelos en función del aumento de los contagios? En algunos continentes ha sido muy grande como en Europa. Sí, 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 reitero. Por ejemplo, en la semana de Navidad, las compañías como United, American y Delta tuvieron un nivel de cancelaciones en dígitos, es decir, menos de 10%. Hubo una como JetBlue que llegó a cancelar el 12% y todas indicaron que era por problemas de COVID. Sin embargo, por ejemplo, Southwest, que tiene mucho más vuelos que todos los demás, canceló vuelos por problemas de tiempo. No nos olvidemos que en el hemisferio norte es invierno. Pero en general, sí, han tenido problemas de cancelaciones, pero no son enormes, no son insuperables. ¿Y qué pasa con los precios ante esta coyuntura? ¿Qué efecto ha tenido? Los precios se rigen siempre por oferta y demanda. Es decir, las compañías manejan muy bien lo que es la demanda. Existe toda una ciencia de proyección de los vuelos y en base a la demanda es que se fijan los precios. Quiero dar un ejemplo. Por ejemplo, si usted quisiera contratar un vuelo para la Navidad próxima, posiblemente le digan, no, no hay lugar, no le puedo vender. Y capaz que ese vuelo tiene 10 pasajeros. Pero las compañías saben, porque sus sistemas se lo indican, que mucho más cerca de la fecha la gente va a comprar al precio que le den, al precio que le pidan. Definitivamente, en este caso es siempre un problema de oferta y demanda. La oferta está un poquito restringida. Hay una cierta presión en los precios acá en nuestro país, sobre todo para este fin de año que siempre ha sido una época de viajes donde la gente se desplaza mucho y a veces a larga distancia, al hemisferio norte. Y hay una cierta presión sobre los precios. Pero es una cosa tan fluctuante y tan dinámica que es imposible hasta de predecir. Ahora, usted lo decía recién, justamente estamos a un día del fin del año, ¿todavía hay lugares en los vuelos, hay vuelos disponibles para uruguayos que por alguna eventualidad tengan que salir del país? He hecho alguna compulsa, totalmente, no indica nada, es decir, es totalmente anecdótica, pero sí, en algunas compañías me han dicho, mirá, a veces quedan 4, 5, 6 asientos libres. Pero hay muy buen factor de ocupación, definitivamente para la actividad que hay, hay muy buen factor de ocupación y los vuelos están esencialmente llenos. Todavía algo se consigue, no es fácil, pero los precios sin duda lo van a reflejar. Claro. Se hablaba mucho, se habla mucho durante la pandemia que volver a volar o volver a viajar iba a ser como, había una comparativa con el 11 de septiembre, que había cambiado de alguna manera la forma de viajar, la forma de transitar los vuelos en los aviones. ¿Cambió tanto la manera de viajar? ¿Cómo es la percepción de la gente todavía? ¿Hay temor? ¿Cuáles son las consultas en referencia a los vuelos, al tiempo que estamos allí, a la cercanía con otros pasajeros y el contexto de pandemia? Bueno, es cierto, sí, hay preocupación sin duda. Como usted sabe, las compañías aéreas tienen la política que los pasajeros deben utilizar la mascarilla a todo el vuelo y el rechazo de algunos pasajeros ha generado incidentes bastante serios. No hay tolerancia en este sentido cuando realmente un pasajero no acepta eso, bueno, simplemente se le pide que baje del avión. En cuanto a la posibilidad de contagio a bordo, es muy, muy lejana. Los aviones están equipados con filtros de altísima capacidad de captar las partículas más pequeñas y además regeneran el aire de la cabina cada cierto periodo. Es altamente improbable que uno se contagie en el vuelo. Pero es un ambiente cerrado y eso a mucha gente le da cierta intranquilidad. Muy bien. Muchas gracias por esta comunicación. Estábamos conversando con José Luis Hernández, presidente, gerente, perdón, de la Cámara de Comercio de la Aeronáutica del Uruguay. Muchas gracias. A sus órdenes siempre y ha sido un placer. Muchas gracias. Muy amable. Gracias.